En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Señor Jesús, estamos aquí para que me ilumines, me llenes de tu luz y de tu gracia por medio del Espíritu Santo. Que todo lo que hable, que todo lo que diga sea para gloria, honra de tu nombre Señor. Amén. Muy buenas tardes hermanos y hermanas o buenos días según donde se encuentren pues cada quien en todo el continente. Estamos pues ahora nuevamente 4 de octubre, hoy es día de San Francisco de Asís. Yo creo que todos sabemos quién es este santo tan elegido por Dios, verdad? Y que aún todavía está su proyecto, verdad? Entonces yo no les voy a hablar ahora de San Francisco de Asís porque quiero dejárselos a ustedes para que los que no conozcan la vida de San Francisco lo investiguen hermanos. Es un santo a seguir, es un dejarlo todo por Dios, siendo rico se hizo pobre. Entonces solamente les invito que investiguen los que no conozcan la vida de San Francisco de Asís, quién fue para Dios y quién fue Dios para él. Entonces así los voy a dejar para que lo hagan y les voy a dar pues las lecturas del día que son ahora en la primera lectura es Barú capítulo 1 versículo 15 al 22. Y el salmo es el 78 del santo evangelio de San Lucas es 10 versículo 10 capítulo 13 al 16 y pues empiezo a leer la primera lectura. Dice del libro del libro del profeta Barú reconocemos que el señor Dios nuestro es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas y padres. Nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que él nos dio. Desde el día en que el señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy no hemos obedecido al señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y las maldiciones que el señor anunció por medio de Moisés su siervo. El día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel no hemos escuchado la voz del señor nuestro Dios. Conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que al señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios te alabamos señor y el salmo dice sálvanos señor y perdona nuestros pecados. Dios mío los paganos han invadido tu propiedad han profanado tu templo santo y ya han convertido a Jerusalén en ruinas. Salvanos señor y perdona nuestros pecados han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Salvanos señor y perdona nuestros pecados hemos sido el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean hasta cuando señor vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira salvanos señor y perdona nuestros pecados. No recuerde señor contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos señor y perdona nuestros pecados y del santo evangelio de San Lucas dice así en aquel tiempo Jesús dijo hay de ti ciudad de Corazain hay de ti ciudad de Besaida porque si en la ciudad de de Tiro y de Sidón se hubiera realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertos de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú Cafarnaún crees que serás encumbrada hasta el cielo no no serás precipitada al abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos el que los escucha a ustedes a mí me escucha el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza el que me rechaza a mí rechaza que me ha enviado. Palabra del señor gloria a ti señor Jesús. Pues muy buenas tardes hermanos y hermanas estamos aquí nuevamente para pues analizar todos juntos la palabra de Dios verdad nos sigue hablando pues Dios Padre por medio del profeta Barú. Barú hoy dice que dice el profeta Barú que se siente avergonzada a la gente se sienten con algo tan desagradable a Dios ante Dios que no lo han obedecido. O sea reconocen el pecado que se ha cometido y vemos pues como en estos tiempos no es nada ajeno a los tiempos de antes. Estamos viviendo casi lo mismo fíjense hermanos si nos ponemos a pensar en este tiempo está como como estaba Sodoma y Gomorra con tantos pecados abominables al señor con tantas cosas que ya nos separan de la iglesia que ya no queremos saber nada de Dios. Hay tantas organizaciones en este momento para que la gente se separe de la iglesia que la gente ya no quiera saber nada de Dios. Sabemos que esto es algo antiguo que esto es algo que ya pasó y que no podemos vivir sobre pensando nada más en las sagradas escrituras. Esto es lo más triste hermanos ahorita están unas organizaciones aquí en la Ciudad de México en el Distrito Federal. Son unas mujeres hermanos que da lástima, da dolor, da mucha tristeza lo que están haciendo. Son anticristianas, están vestidas de verde, están llevando unas marchas en contra de nuestra iglesia católica. Entonces estamos haciendo lo mismo que hacían antes la gente, antes de Jesucristo, fíjense. Entonces no hemos cambiado mucho. Seguimos en la idolatría. Seguimos siguiendo a los que nos invitan. Estas mujeres han juntado mucha gente ya. Se dice que son casi todas mujeres y les están metiendo en la mente pues que hay que destruir la iglesia católica, que porque es el demonio, que porque es la que está acabando la humanidad, porque no permite el aborto, no permite que se casen las parejas del mismo sexo. Entonces, ellas están en contra de todo esto. Entonces, ¿qué está pasando hermanos? Nos estamos dejando llevar por estos ídolos, por estos ejemplos anticristianos y estamos sirviendo o bueno, nosotros claro que no, estas personas que nos siguen están sirviendo al mismo diablo, hablo al mismo Satanás, que les está diciendo, hagan esto, hagan lo otro, hagan todo esto contra la iglesia. Y es una lástima y es un dolor profundo. Entonces, aquí en esta primera lectura, pues dice que es una vergüenza, están avergonzados por todo lo que está pasando, porque no han sabido obedecer a Dios, ¿verdad? Y en el Salmo dice, Dios mío, han echado cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne a tus fieles y a los animales feroces. Entonces, es lo mismo hermanos, todo lo bueno ahora ya no es malo. El pecado ya se ha convertido en que ya no es pecado. Todo lo que antes se decía que era pecado, ahora es igual. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer con tu cuerpo, lo que tú quieras hacer con tu vida, te pertenece tu vida. Y estamos totalmente equivocados, estamos totalmente mal porque el cuerpo le pertenece solamente a Dios, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y somos el templo de Dios. Fíjense nomás la grandeza que Dios nos dio como seres humanos. Entonces, por eso tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que seguir orando. Bueno, los que no podemos estar ahí en esas marchas anticristianas, bueno, hay otras marchas, están las anticristianas y están las católicas. Fíjense, este es lo bueno y lo bonito. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que seguirle pidiendo a Dios por estos pecados tan grandes que se están cometiendo. Hay unas marchas también defendiendo nuestra iglesia, defendiendo, están dispuestos a todo. Si hay que morir por Dios, hay que hacerlo. Pero ellos estaban ahí, unos por un lado y otros por otro. Los católicos que quieren defender a nuestra iglesia y a nuestro Dios, porque estaban dispuestos a no dejarlos entrar a la iglesia. Estaban en el atrio de la iglesia, de ahí no las pudieron sacar. Entonces, ellos estaban dispuestos a que no entraran, mucho menos al Santísimo Sacramento. Si se metían ahí, iba a haber muertes, iba a haber cosas muy graves, porque todos estaban dispuestos, hombres, mujeres, hasta jóvenes y niños, estaban ahí en esa columna para defender nuestra iglesia. Y así tiene que ser, hermanos. Tenemos que defender nuestra iglesia, porque sabemos que el demonio está haciendo muchas cosas, está queriendo acabarla para siempre, pero sabemos que no va a ser así, que no va a poder, porque Jesucristo mismo dijo, yo estaré hasta los fines del mundo. Entonces, a lo mejor va a tambalear nuestra iglesia, nuestra fe, de muchos, pues, de nosotros no, porque si nosotros estuviéramos, que no supiéramos lo que queremos, pues no escucharíamos la palabra de Dios todos los días, ni nos interesara. Escucharíamos otras cosas que son del mundo. Entonces, esto es para los que no escuchan, para los que no quieren saber nada de Dios. Nosotros solamente, yo los invito, hermanos y hermanas, a seguir orando por nuestra iglesia católica, porque eso es lo que nos va a levantar, y eso es lo que Dios quiere, que no nos dejemos, que no nos digamos, no, pues que hagan lo que quieran, no, hay que darlo todo, hay que hacerlo todo, para defender nuestra iglesia católica. Hermanos y hermanas, pues, la invitación es a esto, a que sigamos teniendo temor de Dios, fíjense, ya ahorita no se escucha eso, el temor de Dios se ha acabado, se ha dispersado, y no es así. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener un temor a ofenderle, es un temor a lastimarle, es un temor a no hacerle mal a los demás, porque si hacemos mal a los demás, le estamos haciendo mal a nuestro propio Dios, porque si lo vemos en los demás, entonces estamos haciendo mal. Así que la invitación es, a tener siempre un temor, o puede llamarsele un amor, a Dios, a no hacer lo que a Él no le gusta, ¿verdad? Pues nos quedamos con estas palabras, hermanos y hermanas, que la invitación sea esta, a seguir, a no tener miedo, a pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa valentía, que si llega el momento en que tenemos que enfrentar estas pruebas, lo hagamos con amor, lo hagamos con paciencia, y con mucho discernimiento, para saber realmente qué es lo que queremos. Pero lo que queremos es, defender a nuestro Dios, defenderlo, Él no necesita que lo defiendan, Él solo se puede defender, pero Jesucristo vino a cumplir la palabra, y por eso se hizo todo cuando Él murió, por eso se cumplió, dice que hasta las comas que estaban escritas en la ley, en la palabra de Dios, se tenían que cumplir. Entonces, se está cumpliendo todo esto, porque dijo, que todos los que sigamos a Jesucristo, vamos a ser golpeados, vamos a ser ofendidos, vamos a ser, vamos a atravesar por muchas, cosas que no van a ser buenas, vamos a seguir adelante y con manos a la obra, que viva Cristo Rey nuestro Señor y la Santísima Virgen María, y que nos ayude, nos dé fortaleza, interceda por toda la iglesia en el mundo, no nomás por los que estamos escuchando o lo que está pasando aquí en México, sino todo el mundo, todo el mundo está haciendo, está atravesando por cosas muy graves, por defender a Dios, por evangelizar, entonces hermanos y hermanas, pues que Dios los bendiga a ustedes, que Dios me bendiga, que Dios bendiga al mundo entero, que Dios bendiga a nuestras familias, y que estemos dispuestos a luchar. Dame paz, dame amor, que la vida me ha tratado sin compasión, madre pura, madre santa, te pido tu ayuda en esta situación, yo sé que tú escuchas a todo al que acude ante ti, madre bella socórreme pues vengo a rendirme ante tus pies con tu intercesión Jesús me escuchará pues él no puede negarse a su madre con tus ruegos y tus oraciones sé que todo estará bien tú estás aquí tú estás aquí madre 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 Má, madre Má, madre Má, madre Todo estará bien Porque tú estás conmigo A quien he de temer Pues en ti confío Todo estará bien Porque tú estás conmigo A quien he de temer Pues en ti confío Má, madre Má, madre Má, madre Má, madre Todo estará bien Porque tú estás conmigo A quien he de temer Pues en ti confío Te amamos, María Santísima Te veneramos Y te cantamos A Jesús Sea la gloria Por siempre A nuestro amado Hermoso Y precioso Jesús Amén 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 Amén